Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos ustedes acá a un video más, muy buenas noches, vean nomás está cayendo la lluvia, yo creo que así se escucha, bueno está lloviendo, bueno entonces Rosita nos llamó porque la mamá nos mandó a llamar, entonces no sabemos por qué exactamente nos llamó, nos llamó Rosita dijo que mi mamá los quiere ver, nos apenaba mucha, que qué estaba pasando, entonces ahorita aquí tenemos a Dyson, hola amigos, muy buenas noches tenemos a Romeria, hola amigos, espero que se encuentren muy bien, esta linda noche, Dios me los bendiga, si están en su trabajo, en su casa, tenemos ahí saídas por supuesto, hola amigos, en la noche, bueno entonces, si pues es noche, entonces ya estamos acá exactamente, bueno yo creo que ahí viene, hola amigos, hola, ahí tenemos a Rosita, ahí tenemos a la mamá, nos mandaron a llamar, ¿no? si, ah, bueno lo que pasa es que mi mamá me mandó, me dijo a mi, va a decirle a tu, porque vengo, lo que pasa es que yo hice tamales, si pues y me dijo que viniera a cenar conmigo, que viniera a cenar conmigo, si pues si, y ella preparó tamales para ti, ah, miren, vienen para todos, que sorpresa, entonces, hasta la mesa, tiene entendido ya no, pues muchas gracias, o sea que nos mandó a llamar para la cena, para venir a cenar solo que está muy nerviosa, porque como no, casi no ha salido mucho si, pues no, pues muchas gracias, nosotros penados, yo pensé que algo había pasado, no sé qué cosa y ella preparó tamales vaya, entonces, muchas gracias, ¿no fue entonces? muchas gracias gracias, gracias, porque no esperaron bueno, bueno, sorpresa muchas gracias por la sorpresa, entonces y para comer tamales, mucho, no, bueno, si está bien muchas gracias, está bien calientito tengo una cena ah, vaya, muchas gracias conmigo no tenga pena ah, bueno te lo agradezco bien, 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 sorpresa si, si pero que, que no, 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 porque está ocupado ahí está ocupada ahí ah, sí, pues, me imagino que con la familia está bueno, está bien va, está bien, entonces, muchas gracias muchas gracias entonces, vamos a degustar vaya gracias está bien, muchas gracias vaya, gracias puzica Un chumbito, muchachas, un chumbito ¿Qué pasa? Pasa feliz noche ¿Cómo así te querés decir? Eso no me gusta O sea que ya que echamos un tiempito de comida Realmente gracias a la mamá de Rosa Que es tan buena Ni nos dijo a Rosa, solo nos llamó así Tan mal No, pero nos asustaron No sé que algo que tú ya has pasado Nos asustaron, muchachas Más yo, porque yo vivo lejos ¿Y cómo te llamó? Me llamó, vení ¿Qué es? No me quiso decir nada Ay, me hice plato, creo que Ah, sí, por eso Sí, pues, muchas gracias Entonces, hay que servirlos Ahí están los tamalitos Están calientes Están calientitos Sí, porque ella lo preparó para la ciudad ¿Hasta ahora qué? Tenemos Este tamalo Sí, pues Estamos pendientes en hacer los tamales, ¿verdad, Romelia? Sí Porque yo creo que van a hacer unos tamalitos por ahí Nos va a salir bien Delicioso Ahí nosotros lo vamos a preparar y todo ¿Verdad? Sí, pues Entonces Hay paso por paso demostrándole todo ahí Exactamente Que tanto, ¿sabes? Que tanto, ¿sabes? ¿Y eso qué es? ¿Francés? ¿Francés? Sí, no sé Sí, completa El combo completo, vean Entonces, ahí estamos Voy a dejar el tripode por acá Ok Hay que comer todos Bueno, entonces Ya está puesto lo que es el tripode Hoy sí dio distancia Porque de este lado Vamos a entrar Incluso ahí está mi banquito De los pequeñitos Pero bueno Entonces Aquí estamos contentos Mucha Cenando No, pues eso sí No nos esperaba Nos va, entonces Qué bonito Aquí tocó Pero bien Aquí con la cámara Provecho Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mucha nuevamente Tabalito Guau Porque no habíamos Comido tabalito Vaya que no habían cenado Camil Camil Camil, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Oye? Ya sé Nuevamente Después de que nos trajo Dice Nos llevó Dice Nos llevó Dice Vamos a estar Ahora La otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Gracias 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 como dijeron en los comentarios de tu gatito y cuando crece que tenga ansiedad de la paloma es un calcón pero no creo que tengo un grandote no, tampoco la golpea nada de eso se acostumbra a ver lo que hacen a mi si porque donde yo estoy con mi tía hay un cuchito y un gato y la gente dice que los gatos no se llevan ellos si juegan como se acostumbra a los pequeñitos patrillo cayo bien mejor cayo no podemos hacer nada regalado, regalado gracias Felicito. Felicito. Un popó. Un popó. Gracias. Gracias. Sí, voy a venir. Voy a llegar. Voy a dormir. Cállate. Oh, mi papá. Ah, mi papá. Mi papá. Un poquito. 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 A mí me pasó igual al de aquí. Sí. Ay, igual es tu mamá. ¿No que sí? Sí, claro. Un poquito. No me acuerdo. ¿Es una genera que coja también? No, no me acuerdo. Ay, muchacho. Una primera vez. Te amo. Sí. Está relajando un poco. Ah, sí. Va a ser llaviento. Sí, va a ser llaviento. Ojalá. Deja bastante fresco. Por eso me damos un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cómeme, cómeme, cómeme. Hay dos muchas veces. ¡Uy! Un poquito. Yo creo que sí se escucha bien. A mí hay uno que está relajando. Ay, se escucha bien. Y más, cuando se relajaba, se alumbra. Ajá, se alumbra. Un poquito. Sí, sí. Dejeción, amor. Adiós. ¿Para listo? ¿Qué? Como dice una persona por ahí, que por qué graban, como dice, cuando estemos comiendo, que le vamos a ver, yo en un comentario. Dejemos de grabar cuando estemos comiendo. Hay personas que cuando se hace una comida, la ley pide que lo estemos comiendo. ¿Qué persona es una persona negativa acá? ¿Le hubiera suave también? No. Sí, casi. Sí. Solo es la única persona que no me gusta eso. Para la mayoría no, ¿verdad? Para la mayoría sí. Porque no, solo es en un comentario que no me gusta. No, solo es una persona que no me gusta más. Si, como dice. ¿Una persona que no me gusta? Si. ¿Era persona que no me gusta, ¿verdad? ¿La persona que está grabado aquí? ¿Ahí? ¿No, no. ¿Dónde está? Es muy delicioso. Incluso acaban de terminar de cocerlo, ¿verdad? Sí, acaban de terminar de cocerlo, ¿verdad? Para la mañana es más, ¿sí? Ah, la mañana, sí. De calentado, porque era rico. De calentado no, así helado para otro día. Mi mamá lo recalizó. Yo creo que se lo come así heladito. En la mañana, sí. Porque amanece guadita, algo así, muy bonitito. Sí, amanece duro. No es sabor diferente, pero igual. Con chilmol de chile, ¿sí? ¿Para qué más? ¿Es lo que eso faltó aquí? La primera no come chile, ¿no? La primera no come chile. ¿Cómo que no? ¿Solo las tres mujeres? Ah, no, si fue. Yo sí como chile, ¿no? Yo no. Adentro, ¿no? Sí. 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 ¿Pero qué? Ya siento que es navidad. Ya casi nos falta poco, menos de cincuenta días. Un poco más. Ahí ya está lleno que hay que vengan la navidad por aquí a atrás. Bueno, muchas gracias muchachos Bueno, entonces vamos a dejar este video por acá amigos Espero les haya gustado Muchísimas gracias a la mamá de Rosa También por el Jumbo Sí pues, por todo, por el francés, por la mesa, por todo Aunque sea el de Dijo él que se asustó Y de verdad que fue una sorpresa Rosita entonces Ahí estamos, muchas gracias Entonces nos vamos a despedir hasta la próxima Que Dios los bendiga